Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra Un sistema de entrega 2.0 super épico Utiliza el código SEBASARG Todo en mayúscula para un 6% off ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play En esta oportunidad voy a enseñar un skill de 5 estrellas de filigrana Muy útil para amagar sin perder velocidad en ataque Una skill llamada Hocus Pocus Antes de comenzar quiero agradecerle a Diego Argento Un skiller argentino que me ayudó con cada uno de estos clips que van a ver a continuación En la descripción del video van a poder encontrar su Twitter Para comenzar a seguirlo Recuerden que pueden seguirme en Twitter, en la descripción está el link Ahí puedo responderles de forma mucho más rápida e inmediata Además suscribirse al canal de YouTube para estar siempre al tanto De todos los tutoriales, consejos y demás videos que voy subiendo Como ven en pantalla el movimiento es simple de realizar Solamente debemos realizarlo con un jugador que tenga 5 estrellas en filigrana Debemos hacerlo con el analógico derecho o R3 Debemos hacer un giro hacia abajo 45 grados hacia la izquierda y luego 90 en dirección Hacia la derecha pasando por abajo Ahí ven, cada uno de estos movimientos los tienen explicados Tanto en flechitas como en el movimiento propio del joystick Recomiendo como siempre llevarlo a cabo adelante en la arena de práctica Para familiarizarse con el movimiento y luego poder llevarlo adelante en los partidos Y que sea mucho más sencillo Recuerden que solamente el jugador debe tener 5 estrellas en filigrana Para poder realizar este movimiento Amigos, acá los dejo con un par de jugadas en cancha Espero que les haya gustado el tutorial Recuerden mucha práctica y paciencia Para luego tirar magia en cancha Amigos, recuerden darle like Propongo un desafío de que este tutorial supere los 350 likes Además, suscribirse al canal me permite y me ayuda mucho a seguir creciendo Recuerden que en la descripción del video van a encontrar el link Para poder participar del sorteo por las 500.000 monedas que estoy realizando en Twitter Amigos, esto ha sido todo Like, suscribirse y nos vemos la próxima